Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Playtale Innocence. Bueno, como sabéis, tuvimos el estreno en el canal, capítulo de estreno, hoy estamos continuando un poquillo la partida, estamos con nuestra pareja protagonista y nos quedamos en este punto, así que vamos a echar un vistazo ya que el paisaje acompaña para ellos, si es que me deja acercarme por ahí, a ver, que parece que hay que esquivar estas cajas. Bueno, juego que su primer capítulo me ha dejado un muy buen sabor de boca, la verdad que la historia empieza muy bien, veamos qué tal se desarrolla. Vamos por aquí, agarrado la mano siempre, con el pequeño Hugo, nosotros somos el personaje de Amicia, la hermana mayor. Bueno, pues si alguien nos acuerda, tenemos que buscar a un médico que es el que ha tratado al chico este, que se llama Laurentiis, Laurentiis creo que ha dicho, a ver, tenemos por aquí, uff, mira, chulada, ciudad amurallada, ¿no? Claro, nosotros venimos de la propiedad, vamos por aquí, hay que explorar todo, qué paisajes más chulos tiene este juego. A ver, no sé si nuestros personajes cuando vean algún objeto que podamos interactuar con él, girarán la cabeza muy al estilo, pues, qué deciros, como pasaba por ejemplo en Sheldon, mira, ahí parece que Amicia está, a ver, no, pero es cuando giro yo la cámara, si yo no giro la cámara ella no va a girar la cabeza, y ahí hay algo que mirar, a ver, ahora si está mirando ahí, no sé, es curioso, a ver, vamos a acercarnos. Un amuleto. Un amuleto. Vale, eh, amuletos y talismanes, debido a la violencia de la plaga, el miedo y la superstición están empujando a los plebeyos a buscar o fabricar amuletos de la suerte. Hay artesanos sin escrúpulos que ganan dinero vendiendo anillos y collares hechos con cualquier material a precios elevados. Estas baratijas inverosímiles están rodeadas de supersticiones y en teoría protegen a la persona del mal. Bueno, en teoría, tú lo has dicho. Vale, esta puerta me imagino no podemos hacer nada. Por aquí. Me gustaría, chicos, que me dejarais en comentarios qué os ha parecido el comienzo de la serie, ¿eh? Sabéis que me gusta leeros, os escucho siempre a todos. Bueno, os escucho, os leo a todos, mejor dicho. Vale, por aquí nada. Mira, caballos, no sé si podemos coger alguno, ¿no? Sí, correcto. Al relinchar, los caballos se limpian la fosa en las salas. A ver. ¿Esto puedo coger algo por aquí? Una calabaza y... Bueno, no sé qué es eso, muy bien. Venga. Manzanas. Pero... No toques a ellos, son todos rotos. Pero estoy hungry. ¿Cómo puedes pensar en la comida ahora mismo? Pues porque es un niño y no se da cuenta de cómo está la situación, la amicia. A ver. Nada. Si encontramos algo, se lo damos al pequeño Hugo Majet, el chavalín, ¿eh? Vale, ahí lo iré ahora. Muy bien, pues... Solo podemos ir por aquí. Claro, ¿y la gente? Hay mucha gente. Humo. A ver. Ahí hay una valla, no creo que nos lo deje pasar. Un callejón, una puerta, tiene pinta que tampoco podemos hacer nada. Hay una pala ahí, pero la pala no me va a dejar ni cogerla ni nada. Vale. Me acerco para acercarme, aunque sé que me va a decir que... Pararí, mira, no me va a dejar ni interactuar. Mira, a los aldeanos. No sé si están asustados de la Inquisición o de otra cosa. No lo sé. Mira, una puerta, aquí podemos interactuar. A ver. A ver, otra puerta, aquí. Llama. ¿O de barnilla? Joder. No quieren abrir, macho. Mira, telas. A ver, por ahí podemos continuar, pero no me quiero... Alejar. No sé si por aquí hay algo interesante. Mira, ahí hay otra puerta. Como si de repente no nos conocieran, ¿eh? Y somos la hija del... Bueno, uno de los nobles de la zona. Nada por aquí. A ver. A ver, por aquí. Ahí brilla algo. Mira. Por aquí no somos bienvenidos, dicen. Vale, 6 de 6. Pues vale. Pues sí. Sí, sí, se esconden. Uh, ¿qué laberintivo es esto? No localiza la voz. ¿Dónde? Por aquí, a ver. A ver. Joder, ¿qué laberintivo es esto? Ahí va. Creo que ahí es donde más o menos antes que no quise continuar. Joder. Sí, aquí te pierdes, ¿eh? No, no había un puente. Pues no, aquí no he llegado. Ah, sí, mira, el puesto de las telas. Vale, vale. Aquí no quise seguir avanzando. Vale. Vamos por aquí, venga. Por explorarlo todo. Nos queremos, dice. Bueno, y esta gente, macho, que mosca la ha picado. Ya pediréis, ya pediréis, ¿eh? Por ahora no me deja interactuar en nada. Ahí no podría hacer nada. La estatua del santo, pues por aquí. Han dibujado algunas puertas. Eso significa que hay personas enfermas en estas casas. No se toquen nada. Oh, no se permiten ir fuera. Es más serio que eso. Eso significa que podíamos encontrar sus enfermedades, así que no dejan de correr alrededor. Anda, los que tienen la peste negra, ponen una X en las puertas, tío. A ver, ¿qué es esto? Hay un fuego aquí. Han quemado los muebles. Joder. Será mejor no tocar nada, ¿no? Por si acaso. Oigo los ruidos. Por aquí. Oigo ruidos. Por aquí. No. No, no. 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 ¿Pero qué dice el trastornado este? Madre mía, la gente está fatal, tío. Vale, por aquí. Que nosotros hemos transmitido con la música. Genial, por aquí, por aquí. No he probado en el juego qué pasa si le tiro una piedra a uno de estos en la cabeza. Con la mano, me refiero, sin la onda. Lo que pasa es que mientras el tío está mirando no puedo hacer nada. Voy a intentar lanzar la piedra allí. Voy a probarlo por... Aunque me mate, aunque me obligue a reiniciar el punto de control, por verlo nada más. ¿Qué pasa si le meto una piedra al tío en la cabeza? Con la mano, sin usar la onda. A ver. Ah, no me deja apuntarle. No me deja apuntarle, tío. Pues vaya. No sé si me va a beber. No, no me ha visto. Vale. Genial, los birmas. Nos abusaban de que nosotros hemos traído a las alimañas. Imagino ahora las ratas. Las ratas admiten la peste negra. Vamos, que al final nosotros tenemos la culpa. Venga, sube. Venga, sube. A ver. Encontrar una manera. Pues mira, tenemos esto. A ver. Triángulo. Lo que pasa es que... Eso es, gíralo. Eso es. A ver. Espera, hay que girar. Ahí. Perfecto. Sube. Venga. Venga. Sube. Venga. De la mano siempre, ¿eh? Vale, nada por aquí. Vale, hay nada. Vale. Tengo que llegar ahí. Vale. Tengo que acercar algo. A ver. Eso no lo podemos subir. Pero allí hay un cajón. Que si le doy con la onda... A ver. Vale. Perfecto. Vamos mejor a empujarlo. Por aquí. Sí, bueno, son puzzles sencillitos, ¿eh? Buscar la cosilla para llegar hasta X punto. Cuidado. Se ha atascado ahí, que es que me parece que hay algo. No, que lo llevo muy pillado junto a la pareja. Espérate, vamos a retirarlo un poco. A ver. A ver, es que lo tengo... A ver, el manejo del todo... Eso es. Ahí. Vale. Por aquí. Venga, Hugo. Arriba. Campeón. Vale. Bueno, con la onda podemos hacer algo, ¿eh? Pero tampoco maravillas. No me molesto en revisar las puertas, ¿no? No me va a abrir ni Rita, o sea que... Mira. Ah, que te meto con la onda, por lista. Vamos, vámonos corriendo. Se ha chivado. La escalera, rápido. Vale. El niño ha subido, pero yo no. ¿Dónde va el niño? Por el lado. Por aquí. ¿Dónde está el chavalín? ¿Me puedes tirar algo? Eso es. Vale, a ver. Dale. Vale. ¿Pero el niño va a poder empujar eso hasta aquí? A ver. Ya lo ves. Está fuerte, ¿eh? No sé qué edad tendrá este niño. Le ha dicho que llevaba sin verse cuatro o cinco años en el capítulo anterior. ¿Qué puede tener este niño? ¿Seis años? ¿Siete? Bueno, seis, siete... Yo diría más bien seis o cinco, ¿eh? Vale. Ah, por aquí. Ah, por aquí. Mira, el matón ese. Está estornado. Vámonos, anda. Vámonos, anda. Cuidado. Eso es. Para allá. Os quiero a los dos. Vamos. Me ha visto. No me ha visto por los pelos. Me ha arriesgado mucho. Tiene que haber esperado un poco, ¿eh? Vamos a meternos aquí, que aquí pasamos sin advertidos. Es esta mosca, es el guardia. Vale. Mira, tengo aquí jarrones, pero ya tengo uno. Vale. A ver, ¿dónde está? Si pasó no me va a ver, ¿no? Cuidado, que viene. A ver. Hay que usar el jarro. ¿Eh? ¿Me ha visto? Sí. Mierda, ahora sí que me ha visto. Les he vacilado mucho. Y por vacilarles. Por vacilarle, pasa esto. Venga, despacio. A ver, primero piedras. No, jarrón, no, no, no. Claro, es que tenía que seleccionar el jarrón. Piedras. Eso, roca. Eso, eso. Para allá los dos. Bueno, el otro no viene, ¿no? En este. Me vale. Ahora, damos la vuelta por aquí. Vale, y este tenemos que hacer que se vaya. Ahora, como este nos ha movido, lo tenemos mucho más fácil. Vamos a tirar el jarrón allí. ¿Cuál fue ese ruido? Vamos a ir. Y no vamos. Perfecto. ¡Mierda! Por aquí No sé, tú corre para adelante En algún sitio llegaremos ¡Venga allí! Zona infectada ¡Vamos! ¡Entra! ¡Humo! ¡Venga! ¡Abre! Atascada ¿Por ahí puedes pasar? ¡No! Por la puerta ¡Venga! ¡Corre! ¡Ábreme la puerta desde el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chiquitín! ¡Corre por aquí! ¡Tú corre! ¡No mires dudas! ¡Por ahí no! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Por aquí! No sé quién es esta mujer Pero bueno ¡Shh! ¡Es la más afectada parte de la ciudad! ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Déjame a decir a Conrad que los perdimos! ¡No estoy aquí! ¡Shh! ¡Suscríbete ahora! ¡Estás segura! ¡No van a venir a buscar a ti aquí! ¡Estás soñando! ¡Hay ropa! ¡Puedes cambiar de ropa! ¡En un cesto! ¡En la habitación! ¡Ah! ¿Estás segura? ¡Gracias! ¡Pues nos ha ayudado esta mujer! ¡Si no! ¡Nos hubieran trincado! ¡A ver! ¡Name ese trabajo parece! Bueno Ha dicho que arriba había un baúl con ropa ¡Ah! Por aquí, por aquí, por aquí A ver Un baúl con ropa Vale, a ver, aquí podemos revisar algo Nada, una cama Mira, ahí hay algo A ver, ¿qué es eso Incienso y hierbas Incienso y hierbas Los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospecharlo El mal no existe solo en los cuerpos de los infectados Sino que también viaja a su alrededor Por ello, la gente culpa al aire Cuyo olor indica la presencia de las miasmas Y por ende, de enfermedad Para mantener a radio el gran mal Se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados A riesgo de prenderle fuego a todo el barrio Vale Vamos por aquí A ver, Hugo No te vuelvas loco, ¿eh? No te vuelvas loco Mira, está ahí They fit you Good They belonged to my grandchildren Oh My name is Clairvy I'm Amicia And this is Hugo Say thank you, Hugo Thank you Clairvy What is happening here? The plague So many people dead And those still alive But where are your parents? At home They're waiting for us We're looking for a doctor Laurentius A doctor Perhaps A man did come and help At the hospice Early on The monks might be able to tell you more But What? They haven't been seen recently No one goes near the church anymore It's all we have We must go and see You'll die there But no one listens to old Clary anymore So Anyway I see you have a sling You're going to need it But it'll be no use to you in that state Go to the backyard You'll find some new strips of leather there And feel free to use the workshop In the next room For your repairs That's very kind of you These are the tools That's very similar to the work That's the saga of the sofas Come on Keep calm and concentrate Here we can do Very good Very good A ver Mantén pulsado X Para reparar la onda Anda mira Bolsillo Bolsa de munición Equipo Se nos han abierto Vale Se nos han abierto nuevas Nuevas ramas En las mejoras Vale Hace menos ruido al correr y esquivar Anda mira Permite llevar hasta 10 municiones de cada tipo O sea que hay varios tipos de municiones Produce el tiempo que necesitas Misia para sacar y cargar la onda Vale De momento no tenemos nada O sea que no podemos hacer No podemos hacer nada Puedes abrir el menú de fabricación En cualquier momento Al hacer clic en el panel táctil Pero necesitas un taller Para mejorar el equipo Vale A ver Ahí no dice nada Amuletos Vale Bueno Pues muy bien Eh Hugo Se queda ahí virando A ver si le puedo dar las gracias a esta mujer Y despedirnos ya Ah ¿Y bien? Es mucho mejor Gracias, Clevi Gracias por todo Entonces es donde perdiste Sí Sí Ellos no van a sobrevivir mucho Si me preguntes ¿Qué es lo que estás haciendo? Put that mallet down Are you stupid or what? I am not stupid Don't shout Children That's enough noise I want to see mummy Shut up Shut up You're going to get us killed Mummy will protect us That's enough I want to see mummy Mummy is dead, Hugo You'll never see her again Or daddy Amicia You're lying They were killed in the house Both of them So shut up Lying Lying I hate you Please stop Hugo, no Hugo, wait Don't go out You're mad Y este chiquillo Carrabita le dan Genial Sigue y protege a Hugo A ver si puedo abrir aquí Hugo, come back ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está haciendo? A ver el niño ¿Dónde se ha metido? Mírale, por ahí va Oh no Él va a nos matar Hugo, por favor Se ha metido por ahí No puedo Sube Encima nosotros Buscándonos Por ahí, ¿sabes? ¿Dónde está? Venga, aquí le cogemos Madre mía No, no, no Monsters Toma Especialista Venga, coge eso Vamos Tú fíjate La tontería De la rabieta En lo que ha terminado Bueno El trastorno oeste Ven aquí Ah, mira Tiene un punto débil Ahí está Vamos Tengo que esperar Que me ataque él Y esquivar Ahí está Ahí está Ahora está Sin armadura Báchate Venga Venga No le hago nada Vale, hay que buscar otro puto de bin Vale, uno Dos Ajá, ahí lo tienes en la espalda Ahora, adiós casco Siguiente golpes a la cabeza Ya lo sabes Cuidado Claro, está más acelerado Aquí Cuidado, me voy a arriesgar mucho ahí Tengo que esperar a que se canse No Cuidado, que solo me queda una piedra Ahora A hacer puñetas Amistia Amistia Cuidado, que solo me queda No Bueno, 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 amigos. Bueno, amigos, combate intenso que hemos tenido ahí con el matón ese de Conrad. Hemos llegado hasta la iglesia, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí en este punto. Vamos haciendo capítulos, pues, ajustándonos un poco a los capítulos del juego, ¿vale? Para que sea todo más accesible y si alguno quiere mirar algún capítulo en concreto, pues puede hacer a ello. Por mi parte, nada más. Más o menos sale una media horita por capítulo. O sea, que más o menos echar cuenta que saldrán los vídeos a media horita. Por mi parte, nada más. Ya sabéis, intentaré tener los capítulos para mañana y así tenemos uno diario. Voy a intentarlo, a ver cómo ando de tiempo y demás. Y nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos sigamos viendo por el canal. Cuidaros mucho, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.